Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por conectarse a la Orestín, aquí en este espacio de la Escuela de Lima, gracias a la subgerencia de educación de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Tenemos grandes invitados y un bonito tema para trabajar con todos ustedes, que es el pensamiento computacional. A continuación ellos se van a presentar. Hola a todos, Romina Chele acá, los saludos desde Santiago de Chile. Hola a todos, un gusto verlos de nuevo, los saluda Marcela Gómez desde Colombia. Hola, buenas tardes, bienvenidos una vez más, mi nombre es Yamila, soy de Argentina. ¿Qué tal? Mi nombre es Nicolás, también desde Buenos Aires, Argentina, con un mate. Hola, buenas tardes, soy Arnovis Alemán, estoy desde Colombia. Hola, mi nombre es Jaime Andrés Palomeque y estoy desde Ecuador. Bueno, esta tarde me ha tocado a mí trabajar unas pequeñas actividades sobre el pensamiento computacional. Así que espero estén listos para compartir juntos esta gran experiencia del pensamiento computacional. Vamos a empezar. Lo primero que quisiera comentarles es, ¿qué es el pensamiento computacional? El pensamiento computacional es un proceso por el cual un individuo a través de habilidades propias de la computación, el pensamiento crítico y el pensamiento lateral, y otros tipos de pensamientos más, logra hacerle frente a problemas de distinta índole. Entonces, sin más preámbulo, creo que es momento de trabajar y es la hora de ponernos manos a la obra. Lo que vamos a ver primero son los números binarios. Los datos en las computadoras se almacenan y se transmiten de una forma como una serie de ceros y unos. ¿Cómo podemos representar las palabras y los números usando solo estos dos símbolos? Para esta actividad vamos a trabajar habilidades como contar, agrupar y secuenciar. Y lo primero que vamos a hacer es construir cinco tarjetas. Tenemos ayuda de... Eso. Ok. Vamos a construir cinco tarjetas. Las tarjetas van a tener, por un lado, puntos, valores. Ok. La primera tarjeta va a tener un solo punto. De ahí vamos a tener dos puntos. Tres. Cuatro puntos. Dos. Cuatro. Ocho. Y dieciséis puntos. Lo vamos a ordenar de derecha a izquierda, de menor a mayor. Ok. ¿Qué es lo interesante de esto? Si se pudieron dar cuenta. Es que las tarjetas van creciendo en proporción doble. O sea, tengo el uno, el dos. Después tengo cuatro. O sea, el doble. Después tengo ocho. Y después tengo dieciséis. Ok. Eso. Muy bien, Romina. Eso. Profe Arnovi. Nico. Muy bien. Todos tenemos nuestras tarjetas. Ok. Es muy fácil. Lo puedes hacer... Lo puedes hacer con una hoja de papel. Yo cogí una hoja de cuaderno y lo doblé en cuatro partes y saqué mis tarjetitas en papel. Mis colegas son mucho más diestros y lo hicieron con cartón. Entonces, yo lo hice con papel. Ok. Entonces, lo interesante aquí es que estas tarjetas tienen varios valores. Cada tarjeta tiene dos valores. Un valor binario, que es uno o cero. Y el uno es cuando muestra los puntos que están marcados. O sea, cuando muestra el uno, el dos, el cuatro, el ocho o el dieciséis. O el cero, cuando no muestra los puntos. O sea, cuando le doy la vuelta a la tarjeta. Como está en la gráfica. Y también tiene un valor decimal. Que es lo que reflejan los puntos. Lo que voy sumando. Ok. Y esto es muy fácil. Si yo les pregunto, compañeros. ¿Cómo graficamos? ¿Cuál es el valor binario del número cinco en decimal? Cinco decimal. ¿Sí? Pregunta. Lina. Me gustaría preguntar si puedo mostrarlo de una vez en la pantalla. ¿Cómo lo armaría yo con las tarjetas que tengo? Claro. Exacto. No, no. Explícalo. Explícalo. ¿Cómo lo armaría? El número cinco. Me dice el número cinco. ¿Cinco en decimal? ¿Cuál es su valor en binario? En decimal, pues yo puedo armarlo con las tarjetas que tengo. Con un cuatro. Y con un uno. Porque cuatro más uno me da cinco. Exacto. Muy bien. Cinco. Ese es el valor decimal. ¿Y cómo se expresaría en binario? Pues leyendo las instrucciones que están ahí. Lo que hago es indicar si la tarjeta está girada o no está girada. Exacto. Mi primera tarjeta, que era el dieciséis, no está mostrando un número, entonces pongo un cero. La tarjeta que es el ocho, también está girada, no está mostrando número, entonces pongo un cero. El cuatro sí está mostrando números, entonces pongo un uno. La del dos no está mostrando números, entonces pongo un cero. Y la del uno me está mostrando número, entonces pongo un uno. Entonces sería cero, cero, uno, cero, uno. Exacto. Muy bien. Así representa una computadora el cinco decimal. Ese es el valor binario de un número cinco. Sencillo, ¿no? Fácil. Ok. Ahora vamos a hacer un ejercicio más. ¿Qué tal si completamos esta tabla? ¿Cuánto es el valor binario del valor decimal de catorce, por ejemplo? ¿Cómo creen o cuál creen que sería el valor binario del número catorce en decimal? Regresamos nuestras tarjetas a sus valores decimales, a sus puntos y hagamos el cálculo. Ok. ¿Cuánto es catorce? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? Podríamos, perdón, es que yo me emociono mucho cuando hago estas cosas porque es demasiado que veré. ¿Por qué no le decimos también a quienes nos están viendo que nos escriban en los comentarios qué resultado tuvieron? Ok. Muy bien. Buena sugerencia. Entonces, catorce decimal, ¿cómo se representaría en binario? El número catorce. Vamos, Nico, Profe Arnovi, Romina, Hugo, ¿cómo lo representarías? Profe, acá le cuento, Profe. Mira, yo agarré la tarjeta que tiene los ocho puntos, la que tiene cuatro, ocho más cuatro me da doce, y después agarré la que tiene dos, más dos, catorce. Entonces, en binario, acá el número en binario es cero, uno, uno, cero. Eso, muy bien, muy bien. Romina también lo resolvió, muy bien. Simple, sencillo, fácil. Muy bien, Romina. También me lo mostró en la cámara. Romina con sus tarjetas ahí tiene listo el valor. Muy bien. Así de fácil es. Lo que nos demuestra el valor binario es que, por eso una computadora almacena bastante información, porque su valor binario, en realidad, cuando transforma un número decimal, lo transforma en la mitad de su capacidad, entre unos y ceros. ¿Ok? Lo que normalmente sería un número catorce, que tendría que tener catorce unidades de medida. Esto solo va a tener tres unidades de medida, que son los tres uno. Y en espacio, cinco, que son cero, uno, 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 cero. Así representa y almacena un computador el número catorce. Ok. ¿Quién más? Vamos con el número treinta y dos. Alguien que nos esté viendo por Facebook y nos comente cómo sacaría el número treinta y dos, el número veinte o el número cuarenta. Cualquiera de nuestros oyentes. Vamos, la idea es aprender, ejercitar y hacerlo. Profesor Novis, lo veo concentrado. Está ahí haciendo. Estoy haciendo, estoy haciendo el ejercicio, profe. Ese anterior me fue bien. Sí, bueno. Vamos. Vamos. El número veinte y el número cuarenta, el número treinta y dos. Treinta y dos, veinte y cuarenta. Yo estoy trabajando acá también en mi pizarra y estoy sacando los valores. Entonces, si decimos treinta y dos. ¿Cómo queda? Yo aquí tengo el veinte. El veinte está bien. Tengo la de dieciséis y la de cuatro. A ver, Romy. Vamos, démosle chance a Romy. ¿Cómo queda? Veinte sería así. Dieciséis y cuatro. Sí, muy bien. Pero, ¿cómo es en binario? ¿Cuál es el valor en binario? Dime yo los números. Es muy importante que mantengan el orden de las cartas. Que nunca hagan el orden de las cartas. Ah, sería uno, cero, uno, cero, cero. Muy bien, Romy. Bien, perfecto. Está contiendo binario, muy bien. Sí, muy bien. Vamos, el treinta y dos y el cuarenta falta. Camila. ¿Puedo hacer una cartita más? ¿Vale? ¿Te faltaron números? No estoy llegando. No me da la cuenta, profe. La toma total no alcanza para él. Ah, no alcanza. ¿Seguro? No alcanza ni para el cuarenta. ¿Ah? Yo puedo sumar binarios que ya tengo. No todavía. No todavía. Yo quería. Estos son... Entonces tendrías que crear una cartilla de treinta y dos. Tendrías que crear una cartilla de treinta y dos. De treinta y dos puntos. ¿Por qué tiene treinta y dos puntos la nueva carta? Porque van creciendo de dos en dos. Con su anterior. Si el anterior... Entonces puedo crear una. ¿Puedo añadir una de treinta y dos? Dieciséis. Entonces agreguen una de treinta y dos. De treinta y dos puntos. Ah, ya. Está bueno que juegue porque puedo agregar cartas entonces. Exacto. Yo lo hice con cinco cartas para aprender y ya que encontramos el desafío que tenemos. El número treinta y dos y el número cuarenta. Entonces podemos crear una sexta carta que tenga treinta y dos puntos. Siempre las cartas crecen el doble con respecto a su anterior. ¿Ok? La pregunta sería si entonces hasta cuántas puedo aumentar. Las que tú quieras. Dependiendo del número que deseas transformar. Ya la tengo. Ya la tiene. Marcel acaba de hacer treinta y dos. Uy, esa carta está un poquito chiquita. La de treinta y dos. Es que si no, no veo los puntos. Muy bien. Muy bien. Entonces. Puedes crear las cartas que tú quieras. Lo importante. Y eso va a depender del número que necesites transformar. El número decimal que necesites transformar. Lo interesante es, como decía Nico, no cambiar de orden las cartas. Porque en el orden está su valor binario. ¿Ok? Entonces. Una pregunta. Treinta y dos, ¿cómo sería? Claro. Ahora tengo seis cartas. Si yo quiero escribir todos los números anteriores que hice con cinco cartas, ya en formato de seis, les agrego un cero adelante para que te queden todos de seis, ¿no? Claro. Exacto. ¿Sí? El treinta y dos, entonces, puede ser uno cero 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 cero. Exacto. Muy bien. Tengo una pregunta. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué siempre son números pares? ¿Por qué son números pares? Buena pregunta. Son números pares porque, en realidad, por eso se llama binario. Nacen de un número par que va creciendo en dos veces su proporción, ¿ya? Empieza con un número. Acá en el chat del vivo están acertando también. ¿Sí? Muy bien. Vamos todos muy bien. Sí, sí. Muy bien. Ok. Entonces, vamos con el cuarenta. ¿Quién me dice? Vamos, démosle oportunidad a nuestros oyentes en Facebook que nos den la respuesta. Yo veo varios superactivos. Veo a Andrea, a Valentina, a Janina, a Carol. Las veo superactivas trabajando. Pues, están respondiendo mucho a los comentarios que estamos haciendo. Muy bien. Gracias por... Una pregunta, Jaime. Entonces, la cantidad de cartas que yo tengo es el máximo de números que puedo representar, ¿no? Exacto. En el momento. Si tú vas creando más cartas, es el total de números que puedes representar. Valentina respondió. ¿Y te agregas cartas? ¿Sí? A ver. Valentina dice que es 1-0-1-0-0-0. Ah, y Janina también dijo lo mismo. Muy bien. Muy bien. Exacto. Genial. Por favor, a los que están respondiendo, por favor, agreguenle el hashtag de la hora de Steam para que podamos luego ver todos los comentarios y todas las respuestas que están haciendo. Muy bien. Entonces, nos gustó transformar binarios. Ya sabemos cómo transformar binarios. Y de aquí, lo siguiente, en alguna... En una próxima ocasión ya vamos a poder hacer sumas y restas de números binarios, que no lo vamos a hacer ahora por honor al tiempo, pero después lo podemos ir trabajando. ¿Ok? Vamos a pasar a nuestro siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es un cuadrado mágico. ¿Ok? Para ocupar menos espacios de memoria, los datos normalmente son comprimidos antes de ser almacenados en el ordenador. ¿Qué habilidades vamos a utilizar aquí? El manejo de la complejidad, la resistencia al trabajo con problemas difíciles y la tolerancia a la ambigüedad. ¿Ok? Un cuadrado mágico tiene una cosa muy particular. Lo que vamos a hacer primero es construir en una hoja de papel un cuadrado de 3 por 3. ¿Ok? Y debes colocar números del 1 al 9 en cada casilla sin repetirlos. Y con cada fil y cada columna, lo interesante es que cada fil y cada columna debe sumar 15. Recuerda que los números no se deben repetir. Son del 1 al 9. Entonces, crea un cuadrado de 3 por 3. ¿Ok? Donde las filas, cada fila y cada columna sumen 15. ¿Ok? Vamos. Aquí no hay respuesta correcta. Lo interesante del cuadrado mágico es que no tiene una forma correcta de construir. Hay múltiples respuestas, múltiples opciones para crear un cuadrado en su contenido. Por eso es mágico. Y eso es una de las cosas que demuestra la matemática, que hay múltiples opciones. Nos gustaría saber cómo nuestros oyentes en Facebook logran resolver el cuadrado mágico. Recuerda que cada fila y cada columna debe sumar 15. ¿Ya alguien tiene una respuesta por ahí? ¿Nadie? A ver, un momento. Estamos construyendo. Sí, pensando. ¿Cómo la veis? Un truco. Un truco. Pongan un número primero en el centro del cuadrado. En la mitad. Y empiecen a construir el cuadrado mágico. La abuelo, entonces. Si pones un 5 en la mitad, entonces te falta completar 10, ¿no es cierto? Yo pongo un 2 a la izquierda y un 8 a la derecha. Ahí tengo los primeros 15, ¿no es cierto? Ok. ¿Ya? Si en la misma posición del centro, de manera vertical, pongo un 3 arriba y pongo un 7 abajo. Ahí están 15, ¿no es cierto? ¿Cuántas casillas me faltan? Me faltan las esquinas. Cuatro casillas. Muy bien, Romy. Cuatro casillas. Ahora, ¿qué números no estoy utilizando para completar 15? El número 2. ¿Dónde pondríamos el número 2? El número 2 ya está. 2, 5, 8, 3, 7. ¿Dónde pondríamos? ¿Cuál está? ¿Cuál está? ¿Cuál está? ¿Cuál está? También, entonces. ¿El 1? ¿Ok? ¿Dónde pondrían el? Muy bien. El 4 y el 6. El 4 y el 6. Muy bien, Hugo. ¿Te suma 15 en cada fila y en cada columna sin repetir números? ¿Sí? 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 Sí, estoy revisando por si las dudas, pero creo que sí. A ver, danos tu combinación, Hugo. Dime los tres primeros números de arriba. ¿Cuáles son? ¿4? ¿3, 2, 4, 9. ¿2, 4, 9? ¿2, 4, 9? ¿3, 3, 5? ¿3, 3, 3? 871. Miren, el mismo ejercicio tiene dos respuestas diferentes. Y mira, Guillermina, que está en Facebook, nos comparte su combinación. ¿Puedes anotarla, porfa? Claro. Es 519 384 762 762. Muy bien. Tres respuestas correctas al mismo ejercicio. Por eso es un cuadrado mágico. No tengo problema. Por eso es un cuadrado mágico. Y los computadores almacenan la información de esa manera, por casillas. Lo que interesa es conservar el resultado. En este caso, el resultado es la fila y la columna, que debe valer 15, pero su almacenaje dentro de la memoria es por espacios. Y estos espacios, la configuración de los elementos dentro del espacio puede ser diversa. Lo que nos interesa es el resultado, el número 15. Yo almaceno un número 15, y este se puede componer de múltiples combinaciones. ¿Ok? ¿Quién más tiene una respuesta? Profe Arnovis, ¿cómo salió esa combinación? ¿Todavía no le apuntamos al 15 o sí? No, me faltan dos números para completar. A mí me dio una muy parecida a la de Hugo. Yo tengo 618-753-294. 294. Claro, exacto. ¿Y si no es el orden...? ¿Por qué es 15 el número mágico? Porque al no repetir los números es el valor máximo que tú puedes crear de 1 a 9. Ok. Ok. Recuerda que los números no se deben repetir. Y me parece genial la combinación de Marcela que tiene razones parecidas a la mía, solamente que es como que la tercera columna se traslapó a la primera. Sí. Y claro, y podría ser también un 816, un 357, un 492. Casi es la combinación de Yanina que está compartiendo en redes y la coloca eso, 168-357-249. Claro, solo cambias de posiciones los números. Entonces, ¿qué nos demuestra este ejercicio y nos da la oportunidad para aprender matrices? Después, cuando enseñamos matemáticas a los niños, les enseñamos a usar matrices. Entonces, nace de aquí. Las matrices nacen de este ejercicio, de manejar un cuadrado mágico y de cómo la computadora almacena la información. Cuando ya aprendemos matrices, usamos este principio para enseñarles a jugar con las posiciones de los números y escalar estos números dentro del resultado. A ver... Y por ahí, disculpen, Jaime, eso en relación a nosotros como personas, algo práctico de repente para los que nos están viendo. ¿Una aplicación que tú ya has visto este cuadrado mágico en la vida cotidiana? Se usa en los sistemas de encriptación de data cuando los bancos te dan una clave de cajera automático o cuando te asignan un número de cuenta corriente o de ahorro o cuando haces una transacción dentro de algún portal de e-commerce. Realmente, lo que está usando es una matriz para cifrar tus datos. La videollamada que se está reproduciendo ahora o esta conferencia se está cifrando en una matriz dentro de unos y ceros usando binarios pero es una matriz como un cubo mágico. ¿Ok? Nuestra calidad de vida, digamos, nuestra seguridad. 2, 9, 4, 7, 5, 3, 6, 1, 8. Muy bien. Salga bien. Un poquito, pero... Prácticamente todos los sistemas que usamos todos los días por atrás de la pantalla pasa esto. Ajá, exacto. Y no solo almacena, sino como transmitimos información. Por eso el mundo va creciendo cada vez más rápido porque los datos se transmiten de manera comprimida. O sea, no mandamos datos enteros, mandamos números y se completan matrices y se muestran. El video, este video es una matriz de números. Ok. Sigamos con nuestro ejercicio. ¿Qué tal? Les pongo un reto aquí. Ok. A ver quién lo resuelve. Tengo dos, ¿no es cierto? Tengo el primero que tiene un 5 en la esquina y un 3 en la mitad. ¿Ok? ¿Quién se anima a resolverlo? Cualquiera de los dos. Recuerden que tiene que sumar 15 en la fila, en la columna y que los números van del 1 al 9 y no se repiten. Una vez me preguntaron ¿y por qué no se usa el 0? ¿Por qué creen que no se usa el 0? ¿Por qué no suma? Claro, nos quito la posición pero no nos suma nada. Claro. ¿Ya? No sé si al cual se alcanzan a ver. Yo sigo haciendo los lápiz porque me toco borrar. Pero dice, voy a leer fila por fila. 5, 8, 6, 9, 3, 7, 1, 4, 2. ¿9, 3, 7? Hay un error intencional y quiero que la gente que está en el chat me diga cuál es. Ya, no lo escuché así que no lo voy a repetir. Mi cuadro tiene un error intencional y quiero ver si de pronto la gente que está viendo se da cuenta de cuál es. Las columnas dicen 5, 8, 6, 9, 3, 7, 1, 4, 2. Ya, yo ya sabía. que es un error pero quiero que la gente nos diga, las personas que nos acompañan me digan cuál es el error. ¿Ok? Perfecto. Los veo concentrados, preocupados, relájense, es un cubo mágico. Romina está como que está dando pruebas y está sintiendo lo que sienten los alumnos en el cole ahí. El profesor Nobis ya también creo que le entró sentimiento de lo que sienten los alumnos cuando van a clases de mate. No, esto es divertido. Estamos contando, sumando, agrupando, estamos jugando con 10 dígitos, ¿no? De manera simple. Ahora, si hiciéramos una matriz más grande, 4 cubos de 3x3, ¿qué creen que pasaría? ¿Cuánto tendrían que sumar las filas y las columnas? Si hacemos 4 cubos de 3x3 y los ponemos juntos, ¿no es cierto? Tendríamos 6 y 6, un cuadrado de 6x6. ¿Cuánto tendrían que sumar cada fil de cada columna? 60. Pero si fuera el máximo fuera 15 también en los de 3x3. Si es 6x6, ¿cuánto tendrían que sumar? 30. Ah, tienes razón. Es la matriz. Me siento como el meme ese que van los números corriendo por adelante. Esto es mucho, esto es mucha creatividad, la matemática tiene de eso, de razón, de mucha creatividad, ¿no? Tenía una profe en la universidad que decía que los matemáticos lo que no existe lo inventan. Ah, casi, no todo. No todo, no todo, casi. Entonces, sigamos con nuestro ejercicio de la matriz en 3x3. ¿Quién más lo resolvió? Marcela nos puso un reto y dice mi solución tiene un error. ¿Quién me da la respuesta a ese error? Yo ya la encontré. Guillermina también ya escribió en el chat, ya se dio cuenta de cuál es. ¿Ya? ¿Y ya la corregimos o no? En esa estoy mientras me río. Muy bien. El profe Arnobis está mirando fijo al firmamento como ¿a qué me metí hoy día? ¿A qué me metí hoy día? Está haciendo en Excel. Está haciendo en Excel. Sí, está haciendo en Excel. Le está poniendo autosuma. Haga una macro en Excel y listo. Y como un random que está ahí. Se hizo una función random en el Excel entonces él va completando y le dice que no... Ah, y listo. Sí, porque lo veo mirando fijo el firmamento al profe Arnobis. Espero estén disfrutando en casa este ejercicio. Este ejercicio es un ejercicio realmente de selección, de suma, de agrupar. Es un ejercicio muy fácil. Se puede hacer con chicos desde siete años en adelante. Es uno de los primeros ejercicios de pensamiento computacional y sirve para el resto del aprendizaje en las matemáticas. Es más, desarrolla el pensamiento creativo y crítico. Listo, Marcela. Marcela está que borra, está que arregla su error involuntario ahí. Obvio, si no itero cómo aprendo. Esto es un proceso de iteración. ¿Cómo vamos en Buenos Aires? ¿Cómo vamos en Buenos Aires? Está haciendo muchos cuadraditos. Sí, muchos cuadraditos. Te cuento que mi mamá no ha podido subir la imagen pero me está mandando su cuadrado por WhatsApp. está toda contenta participando con mis sobrinos. Ella propuso uno que, pues, el del 5, 537-942-186. 1-8-6. Muy bien. Claro, ahí está. 15. Listo, le voy a decir a mi mamá que muy bien. No, pero deja el dedo y a mi mamá que lo está viendo. Doña Luzmeri, muy bien. Luz, muy bien. Doña Luzmeri, gracias. Para los demás, igual que están haciendo su cuadrado y están por ahí probando, por favor, tómenle foto y compártanlo, ya saben, el hashtag es la hora Steam para que luego podamos visualizar sus trabajos y compartirlos. Ok. Listo. Y el del 3, ¿quién tiene la solución del 3? Me interesa saber la solución del 3. Teníamos un 3 en la mitad. El profe Eusebio propuso uno en el chat. El profe Eusebio Rubio propuso en el chat 1-5-9-8-3-4-6-7-2. 6-7-2. Sí. Ahí está, 15, 15, 15. Sí, muy bien. Felicitaciones, profe. 15. Esa es una de las respuestas. Ok. Esa es, como lo decía anteriormente, una de las reflexiones de la matemática. La matemática no tiene un solo resultado. En las matemáticas tú puedes encontrar varias formas de resolver los problemas y varios resultados. Lo importante es aprender. Las matemáticas nos sirven para la vida diaria para resolver problemas. ¿Cómo usas un cuadrado mágico en tu vida diaria? Cuando tienes que asignar personas en un grupo, distribuyes personas en un grupo. Entonces, dices, el mínimo de personas, el máximo de personas son tres o el máximo de edad que debe haber en este grupo es tanto, entonces coges y usas estos elementos. también este cuadrado mágico nos permite aprender conjuntos. De alguna manera estamos haciendo conjuntos de datos. Entonces, las bases de la matemática también son pensamiento computacional. Esta es una de las reflexiones que debemos llevar a nuestra aula de clase y a nuestros chicos. Todo lo que aprendemos en matemáticas y en el cole nos va a servir para desarrollar un pensamiento computacional en el futuro. Perfecto. ¿Quién más tiene una respuesta por el tres? Tengo uno nomás, solo uno me ha dado. 1, 5, 9, 8, 8, 3, 4, 6, 7, 2. No hay más. Romy, te veo preocupada. Creo que ahora estás sufriendo lo que sufren los chicos en el cole. Sí, definitivamente. Lo que pasa es que no puse atención a las instrucciones anteriormente y puse en el mismo cuadrado mágico el cinco con el tres. Entonces estaba haciendo este primero y ahora ya lo estoy haciendo por el otro. Pero no importa. Si puedes unir a los dos, mejor. Ahí sí intentan unirlos porque es más difícil. Sí, exacto. Pero sí se puede. Me faltan dos números pero yo creo que tengo un error. ¿Sí? No, de hecho yo soy en las mismas. Estoy tratando de encontrar uno con las dos. una pregunta. Si, por ejemplo, yo estoy intentando hacerlo, me pongo en el lugar de un estudiante y me demoro más en resolverlo, ¿quiere decir que tengo problemas con las matemáticas? No, de hecho las matemáticas no son de velocidad. Las matemáticas son de mucha reflexión. El proceso matemático es un proceso de no sentir presión, sino de mirar el problema y entenderlo. ¿Cómo logras entender esto? Y hay una forma muy simple de entenderlo. Yo tengo nueve posiciones, ¿no es cierto? Y tengo nueve números del uno al nueve. ¿Ya? Yo tengo que encontrar los números ya con más pensamiento matemático. Siempre coloco los primeros que son el promedio. Entonces empiezo a colocar primero el cinco, el cuatro, el seis. Cuando ubico esos, empiezo a completar las series. Claro, eso con mayor reflexión, sabiendo el promedio de los números, ¿no? Entonces, pero esto es de mucha reflexión. Es también un tema de fijar la atención. El cuadrado mágico es un ejercicio de atención. Lo interesante es que este ejercicio se usa en las universidades como prueba de ingreso para las maestrías de matemática. Suena curioso. ¿Ustedes han visto las pruebas de inteligencia espacial en psicopedagogía? ¿Y por qué se ocupa de esto? Porque esto te ayuda a entender si el postulante realmente tiene la paciencia para resolver un ejercicio. Segundo, la capacidad para entender el problema. Y tercero, tiene un dominio sobre los elementos matemáticos, que son los números simples. Solo que es un tema de orden, de lógica. Exacto, de lógica. En las pruebas de psicopedagogía se usa esto dentro de la inteligencia espacial. ¿O no? ¿A quién no ha dado una prueba? Esto sería una especie de evaluación sobre el pensamiento computacional básico, ejercicios básicos ampliados. Exacto, exacto. Sí, y vuelvo con el comentario del profe Arnobis. No tiene que ver con la velocidad, tiene que ver con la forma de desarrollarlo. Las matemáticas tienen que ver mucho con la paciencia del postulante y es otra de las cosas que quisiera transmitirle a los que nos están viendo en Facebook. Los que aprendimos matemática lo aprendimos porque realmente nos apasiona y hemos encontrado la aplicación diaria de esto, la aplicación de esto en nuestra vida diaria, pero ha sido un ejercicio de aprender con mucha paciencia. Nadie aprende matemáticas de forma rápida, de hecho, aprendiendo un cuadrado mágico puedes aprender conjuntos, como les decía, puedes aprender muchas otras cosas, matrices, puedes aprender cifrado, criptografía que ya tiene que ver con el campo de la computación. De aquí, en una siguiente edición, cuando sea mi turno les voy a traer un ejercicio de criptografía usando este cuadrado mágico y los binarios. Entonces, ahí vamos a poder cifrar números. Por ahora, lo que quería enseñar eran las bases y de aquí pueden investigar cómo usar los números binarios y un cuadrado y un cubo mágico o un cuadrado mágico y puedes cifrar números, secuencias de números, puedes cifrar mensajes con palabras también, si a cada número le das una letra, puedes cifrar palabras y los transformas en unos y ceros. Entonces, ven como dos cosas muy sencillas ya traslapan a la vida de una persona a cosas más complejas del mundo de la cibernética y la computación. Claro, aparece tu WhatsApp, esta conversación está cifrada de extremo a extremo. Exacto, y está siendo por binarios y por una operación de matrices como esta. Mientras hablaba, Jaime, lo pude hacer. ¿Sí? Yo me lo sabía con un 5 al medio, pero ahora pude aprender otra forma de hacerlo. ¿Sí? Sí. A ver, cuéntanos, ¿cuál es? ¿5, 3, 7? No, no, cuéntanos cómo lo hiciste. ¿Cómo lo hiciste? Sí, eso es lo más interesante, porque puse el 5 en la esquina, como me había indicado, y después, cuando estaba hablando de poner los números promedio en el medio, dije, bueno, el 5 yo lo tengo ocupado, se ve que voy a poner un 4 en el medio. Ok, pusiste un 4. Claro, dije, bueno, porque más o menos los números que están en el medio de todo lo que puedo usar, dije, si no es el 5, es el 4. Bueno, y en base a eso, me fui armando y puse un 9, puse 5, 3, 7, 9, 4, 2, 1, 8, 6. 9, 4, 2, 1, 8, 6. Claro, y mira, hiciste el 5 en la esquina superior izquierda, el 4 en el centro, y el 6 en la superior inferior derecha. Entonces, ahí ya usaste el promedio. Esa perpendicular ya tiene el promedio y lo que vas haciendo es completando. ¿Completas con qué? Con un mayor y un menor, un mayor y un menor, un menor, y llegas al 15. Exactamente, y hay que prestar mucha atención donde ponemos los números grandes, los que están arriba del promedio, y ahí se va armando sola la tabla. Pero bueno. Entonces, ya le hemos dado la respuesta para una de las pruebas de psicopedagogía, cuando les tomen una prueba y les pongan un cuadrado mágico, ya saben. Ponen el 5 a la izquierda, ponen el 4 en la mitad y el 6 en la esquina, y van jugando con un mayor y un menor a cada costado y se completa el 15. Ahí está. Ok. Bien, ¿quién más? ¿Qué dicen nuestros oyentes en Facebook? ¿Cómo les está yendo? Mira, es curioso, te cuento, Jaime, porque todos están allí mandando combinaciones de números, en verdad, es un lindo chat que no se ve normalmente en redes sociales, que todos, en vez de usar palabras, estén mandando combinaciones 249-735-681-951-438-27C, 249-9735-681, o sea, todas estas conversaciones están más en una onda así de tu cuadrado mágico, las has enganchado súper bien. Muy bien, muchísimas gracias por su respuesta, me comprometo a trabajar después algo combinando esto de binarios y cubos mágicos y enseñarles un poco de cifrado, que hay cifrado matemático muy básico con operaciones, reemplazando, y a los niños, yo tuve la oportunidad hace algunos años de trabajar con niños en Estados Unidos y enseñarles cifrado básico, y es interesante ver cuando ellos empiezan a escribir cartas y se mandan mensajes y se ponen 1-0-0-0-1 y ellos ya saben la operación de las tarjetas y están con sus tarjetas y están descifrando las palabras, inclusive el espacio y todo esto, entonces, es bonito ver cómo el ser humano logra entender esa tecnología más allá de la tecnología y desde el lado humano y el lado práctico, que es lo que estamos haciendo ahora. ¿Ok? Entonces, me alegro que realmente estemos interactuando y creo que me gustaría antes de terminar, voy a terminar la presentación, estos dos talleres, estos dos ejercicios, y hacer una pequeña reflexión para escuchar lo que nos están, lo que están diciendo en redes, y me gustaría que hagan preguntas, ¿qué más les gustaría saber que nosotros les mostremos en esta asamblea, nuestros colegas preparen material, nosotros preparemos más material, entonces, voy a cerrar un poco este taller como una reflexión. ¿Quién tiene una pregunta? ¡Claro! Lo que va a ser que... Si es difícil, no la contesto. No, tiene que ver con la criptografía, y el... Bueno, nosotros lo hemos trabajado acá en Chile en algunos colegios como desarrollo del pensamiento matemático, pero no sabía que esa podía ser una actividad para desarrollar pensamiento computacional. Sí, sí, el pensamiento matemático es un subgrupo, como lo vamos a ver en la siguiente lámina, es un subgrupo del pensamiento computacional. Si vemos la lámina que estoy proyectando, ven el pensamiento matemático del lado izquierdo y el pensamiento computacional del lado derecho. Cuando se juntan los dos, nos permite hacer solución de problemas, modelamiento y análisis e interpretación de datos, estadística y probabilidad, y el principio de la estadística y la probabilidad es del manejo de conjuntos. Entonces, como ven, el pensamiento matemático tiene todas estas vertientes y el pensamiento computacional, la simulación, la minería de datos, las redes, pero es como que el pensamiento matemático fuera un subgrupo, estuviera dentro del pensamiento computacional y también encontramos pensamiento crítico, la creatividad. Esto es de mucha creatividad. Como yo les decía, el promedio, eso yo lo descubrí hace muchos años porque cuando hacía un ejercicio de cuadrado mágico de 4x4, bueno, esto le da origen al Sudoku. El Sudoku no nace porque alguien se lo inventó, usó el cuadrado mágico. El Sudoku nace de aquí. Entonces, mientras jugaba Sudoku, me di cuenta que había que usar los promedios de los números y usando los promedios de los números y después solo hacía un mayor y un menor y completabas. Y de hecho, participé en una olimpiada de Sudoku Online hace un par de años y no llegué a ganar, pero llegué a un puesto interesante entre los 20 mejores de 5.000 participantes, pero es por esa forma de pensar y eso lo descubrí yo en una forma creativa de ver las matemáticas. Nadie me lo enseñó y como lo hizo Nico, por ejemplo, Nico lo encontró igual, hizo 5, 4 y 6. Tú vas desarrollando tu propio método y eso es algo interesante en las matemáticas que como maestros nosotros tenemos que entender en el aula de clase. Nosotros a nuestros estudiantes les debemos dar pistas de conocimiento y ellos desarrollen la forma de resolverlo. Yo creo que ese es el reto más grande que tenemos en un aula, convertirnos en el amigo de nuestro estudiante con pistas pedagógicas, pistas de conocimiento y que ellos desarrollen este pensamiento como lo hemos hecho ahora con dos simples ejercicios, ejercicios muy básicos, muy sencillos y que podemos llevar a los estudiantes a que descubran muchas otras cosas con respecto al pensamiento y a las matemáticas. Y dejemos de pensar de que las matemáticas es difícil, de que las matemáticas es complicada, de que las matemáticas no sirven y de que las matemáticas realmente están dirigidas por ogros que son los maestros. Así que me gustaría escuchar, me gustaría escuchar qué dicen en redes nuestros oyentes, qué les pareció los ejercicios, qué otras cosas les gustaría ver. Tengo una pregunta. que están colocando en el chat, por ejemplo, es la siguiente, si los temas del pensamiento computacional se trabaja o me siento que se trabajaría en razonamiento matemático en los colegios. Ahí en tu presentación, tu última reflexión, me llevó un poco a eso, ¿no? De los cursos de matemática rígida como álgebra, aritmética, trigonometría, de fórmula y fórmula y fórmula, pero me encanta tu visión hacia el pensamiento computacional, hacia la funcionalidad de esa matemática y que al margen de las cosas veo que están sonriendo porque también es divertido. Aprenderlo de esta forma tiene más sentido, nos divierte, nos engancha mejor. Y por ahí algunos, yo recuerdo en mi época escolar, preferían bastante el curso de razonamiento matemático porque había como que esta chispa de vincularlo a lo cotidiano. Sí, eso es lo interesante, que esto tiene que ser divertido. Esto no tiene que ser rígido, esto tiene que ser un proceso de construcción y los procesos de construcción en pedagogía, bueno, yo no soy pedagogo, aquí tenemos a Romina que es psicopedagoga y ella tiene mucha más experiencia, a Marcela, al Profernovi, a Nico y a Yamila que han trabajado más en la academia. Yo me he dedicado a enseñar más adultos durante muchos años, pero años atrás encontré interés por enseñarle a chicos, a jóvenes, y lo hacía porque veía que en Ecuador realmente faltaba mucho por hacer en la secundaria y en la primaria. Y empecé a desarrollar o a recordar ejercicios como estos que yo los hacía de chico. Entonces, llevar esto a un ámbito divertido nos abre muchas puertas. Los chicos no tienen por qué entender de que esto es difícil, de que esto es feo, esto es divertido, esto es jugando, y aquí, solo con esos dos ejercicios podemos hacer miles de ejercicios más, podemos construir miles de cosas más con matemáticas. De aquí podemos entrar a conjuntos, con un chico de siete años haciendo estos dos ejercicios, la siguiente clase es enseñarle conjuntos, unión, intersección de conjuntos, con matrices, con unos y ceros, así de simple. Pero a veces esperamos hasta el colegio que tenga doce, trece años para tocar la materia de conjuntos, porque tenemos que hacer una base rígida de matemáticas para que él se aprenda ciertos conceptos, teoremas y conocimientos, cuando jugando lo pueda hacer mucho más rápido. Y ese es el pensamiento STEAM, hacia allá debemos llegar. Sí, tal cual, vos lo planteaste desde la base un desafío, dijiste, vamos a hacer un ejercicio de matemática y también la forma de como el docente abarca la clase o entra a un tema o lo presenta, es la idea, ¿no? Sí, además que entran en juego estas habilidades como de subdividir un desafío grande en desafíos más pequeños que fue que intuitivamente lo que hicimos al decir, bueno, si pongo el número cuatro en el medio, ¿qué pasa? ¿y cómo lo puedo? Y ya resolví la primera fila, ahora resuelvo la segunda, esto de no armarse un lío de algo muy grande sino hacerlo todo en pasos más pequeños. Exacto, y hay una cosa muy interesante, el 15, a los niños en las escuelas ¿a qué edad les enseñan a contar del 1 al 20? ¿Quién me dice? Del 1 al 20, ¿a qué edad ya saben contar del 1 al 20? ¿Cuál? Deberían por ejemplo, los niños de preescolar generalmente llegan a primer grado y ya han pasado, ya están en el 50, o sea, en el preescolar. En el 50, y aquí solo usamos sumar con 15. Y se nos complicó. ¿Por qué? Porque creemos que la matemática entre más grandes son los números, entre más complejos son los números, es más difícil. Cuando la base, todos podemos sumar y restar hasta el 15. No necesitas un 50, ¿no? Preguntan acá en el chat cómo lo podríamos asociar, esto creo que es para que lo charlemos entre todos, cómo lo podríamos asociar con la historia y con la geografía, por ejemplo, a esto que estamos viendo ahora. Sí. Es una gran pregunta. ¿Cómo podríamos asociar, no me queda clara la pregunta, ¿cómo podríamos asociar este contenido de pensamiento computacional con la historia y la geografía, por ejemplo? Yo puedo contestar a esa pregunta y es en función de lo que está pasando ahora en el mundo con la ciencia de datos. Los datos y las matemáticas van a algo que se llama data storytelling. La data y los números tienen que contar una historia. Si yo digo tengo un barco que tiene que visitar nueve lugares que son nueve países y cada país se ocupa por un número y no se repite y al número le das un nombre de un historiador, puedes hacer un cuadrado mágico. Excelente. Muy bien. Jaime, qué sorprendida. Sí, que además esto se habla mucho últimamente de que los datos cuentan historias justamente. Exacto. Se habla tanto de Big Data, de que las aplicaciones recolectan nuestros datos y etcétera. Y hay un montón de historias. Acá en Argentina por ejemplo había una empresa que hacía alquileres de inmuebles y ellos con los datos que iban levantando en su plataforma hacían reportes sobre por ejemplo las épocas del año donde la gente más se mudaba, qué barrio se elegía y todo basándose en estadística, en datos, en números. Es súper interesante porque más allá de que sean números tienen una historia detrás. Así es. Y ese es el reto también de los profesores de mate. Dejar de llamarle ejercicio a esto y convertirlos en desafíos de pensamiento. Porque esto no es un ejercicio, esto es aprender juntos. El profe, como les decía, si a cada casilla le pone un país y a cada número le pone un nombre de un historiador y sabes que ese nombre tiene un número, entonces puedes hacer suma colocando historias y haces historias y cuentas y vas haciendo una historia en un cuadrado. Yo creo que también la creatividad, el profe, cuenta mucho aquí. Yo hace poco, recién, he empezado a dar clases con hace un par de años, clases a chicos y a niños e incluso uso hasta títeres a veces para enseñarles a contar, a sumar y a agrupar. Hay muchos que dicen, sí, pero un colega hace muchos años en otro país en México me decía, qué ridículo, le digo, qué ridículo es no abrir tu mente y poder enseñarle a los niños cosas tan simples y que un niño no pueda entender esto. Yo creo que eso ocurre por dos razones. Una, porque en ocasiones nos da tanto miedo que de pronto no nos salga tan bien que preferimos ir a la fija y digo, en términos del gremio docente y también del gremio directivo en el afán de no cometer errores prefieren tener una fórmula que ya está cuando realmente estamos en una época completamente diferente que requiere otro tipo y que requiere, unas habilidades fortalecidas de otra manera. Y también el hecho de pensar que por ser docentes no podemos recuperar esa esencia de juego, de retarnos, de compartir con otros cuando estamos en un mundo donde todos estamos conectados. A nosotros ya no tenemos como ese papel del docente acartonado sino que tenemos un rol de acompañamiento y de mentoría con los niños. Eso también debe hacernos replantear la manera en la que comunicamos las cosas. Y ahí hay aprendizaje, por favor profesores, hay aprendizaje muy rico, diferente, diverso, que es como nuestros estudiantes, nuestros chicos son diferentes, son diversos. Muchas veces algunas buenas ideas se quedan pintadas como divertidas, es interesante lo que estás proponiendo, pero aprendizaje, aprendizaje no hay, lo cual es falso. Sí es divertido y es desafiante y eso es mucho aprendizaje para los chicos. Me alegro que les haya gustado, son dos ejercicios chiquititos, prometo traer más de estos pronto. He estado construyendo material para chicos y adolescentes durante años para poder enseñar matemáticas, de hecho muchos de estos ejercicios enseño también en las compañías, en Ecuador cuando monto áreas de ciencias de datos y analítica, cuando me piden enseñar conjuntos empiezo con estos dos ejercicios. Una vez una gerente de recursos humanos de una corporación, de una multinacional de Ecuador me dijo usted hace todo un juego y le digo sí, yo aprendí matemáticas jugando, de hecho yo me río mucho y qué le puedo decir, o sea, yo no soy un profe de matemáticas típico, yo no uso corbata, no uso chaqueta, uso camiseta, zapato de caucho y me gusta jugar, mi material es este, un marcador de cualquier color y una pizarra o un vidrio o un... y así y juegas e interactúas con la gente, entonces yo creo que ese es el reto y el desafío. Tengo algunos ejercicios escritos, por tiempo solo he podido traer estos dos y más bien he querido que esto sea una reflexión en conjunto entre nosotros y con la gente que nos está viendo en Facebook, a quien nos animo a seguirnos en esta hora Steam y a compartir con nosotros más talleres interesantes que se vienen. Sí. Muchas gracias por todos, Jaime. Lo que pasa es que, disculpenme, ya las preguntas las respondemos después porque ya estamos con el cierre del tiempo, lamentablemente es así. Estamos, sí. Ahorita, sí, nos hemos divertido tanto desde el pasado hacía muy rápido, pero igual, agradecerles como siempre a todos los que se han conectado todos los sábados a las 4 de la tarde, por favor, por este espacio vamos a compartir más experiencia la siguiente semana Robina de Chile nos va a traer algo muy divertido, así que, bueno, eso fue todo desde acá, me despido, Hugo de Lima, de la Municipalidad de Lima de la Sugerencia de Educación, muchas gracias por conectarse, por favor, de donde están ustedes. Chao a todos, que estén muy bien, pero de nuevo a la próxima hora. De la tarde, bueno Chile. Muchas gracias por estar conectados y nos vemos el sábado que viene. Gracias desde Ecuador.